Bienvenidos a toda una nueva partidita Bueno, esta vez vamos a ir con Soraka Me viene más tanque Así que lo que vamos a hacer es tanquearnos a mano poder Vamos a tirar Redención Y que se vayan todos a cagar Nuestra función es así Quedarnos bien atrás de todos Vine con barrera para asegurar mi propia supervivencia Ya que ningún Zorete pueda Deletiarme como sería Vine, Evelyn O sea, subo Mmm... ¿Qué hacemos? ¿Empezamos con la Q? Sí, voy a empezar con la Q Bueno, los equipos Vladimir contra Nasus Bueno, Nasus tiene bastante sustain Vladimir también O sea que si el Vladimir lo paquea cada rato El Nasus se pasa por los huevos Todo el daño que le va a hacer el Vladimir Porque se lo va a recuperar Bueno, Gragas, Evelyn Bueno, Gragas es un buen iniciador Bueno, las TFs Tanquea bastante Evelyn también es buena en 1 vs 1 O sea, buscando a lo más frágil O sea, nosotros Caitlyn, Carthus A mí Ya subo Bueno, bueno en TF Pero lamentablemente no tiene a nadie Que los levante Así que él depende de su propia habilidad Con sus tornados Para iniciar con su ulti Vine, Caitlyn Bueno, Vine ya sabemos todos Que va a ser Es un derrite Tanques O sea, se va a armar Rearruinado Y nos va a fundir a todos Bueno, por lo que se está viendo Ahí en medio hubo bastante cachondeo Porque se estuvieron tocando el petulín Ahí Bueno, Carthus Late Una masa Yo por lo menos Me haría una build suicida ¿No? Mandarme entre medio de todo Pegar dos Q Y ulti Quizás Llevarme a dos Como niño Empezó con la Empezó con la W La La Hanna Efectivamente Va a ir agresiva Vamos a pinguearle Bueno, ya le sacaron media vida A la A la Caitlyn Ahora le va a pegar otra W Con un básico Ya está Quedó Afuera Bananazo Ya voy a tener el nivel 2 Amiga Quédate tranquilo Nos curamos Vamos con el A6 Te van a matar Te mataron Ah, bueno Ah, bueno Lo bueno De todo esto Es que Se llevó solamente la kill La Hanna Sin gastar ninguna habilidad Bueno, ya empezamos bien Ya me da un indicio De que el A6 Va a ser muy malo Muy malo va a ser el A6 Claro, vino con el No pasa nada Ahora me lo curó todo No, para mí yo Ahí está Bueno, bueno, bueno No sé si fullearme la Q O fullear la W Mientras vamos a gastar A la Hanna Yo me voy curando O sea que me chupa un Q Todo el daño Que me pueda llegar a hacer la Hanna Viene con Viene con esto El filo robachizos Lo bueno De todo esto Es que no se llevó ninguna kill Ahí vamos a gastar Maná como negro La idea es Ah, no vine Es verdad que no vine Con el anillo Flujo de maná O sea Que es innecesario Todo el daño Que esté haciendo Bien, me cubro Tiramos una W a la DC Y bueno Ahora vamos a tener Que borrar maná No importa Eso lo conseguimos En un segundo Vamos a DC A fullear Perdiste mucha Bueno En temas de oro ¿No? Me estás ganando La Hanna ¿Por qué? Porque tiene una kill más Tiene una kill Nosotros no Ahí está Seguí pegándome a mí Yo me curo No tengo drama No sé si foleo Un puntito más A la Q Ahí está Ahí Bien Estamos ganando Dos frades No tengo nada Bro No tengo nada Bro No tengo maná Te mueres Oh, se muere también Me hubiera pegado Un bananas Hubiera encarado Uy, una ahí Se muere Una ahí Se muere Dame maná Puta Una ahí Te morís Una ahí Te morís Puto Vuelve No, no va a morir Ya está Subido de nivel Vamos a pujar Ahí está Que se quede bajo Tor Vamos a ponerle Un puntito más ¿No? Ah, yo vine Con demoledor Es verdad Bien Uh Voy No se murió De lástima Un puntito más Un puntito más Y a la Katelyn Viene el Yasuo Ah, no Puede venir la Evelyn Ahí está Venía Ahí está el Grava Para interceptarla Vamos a pegarle El Cannon Ulti Ah, qué lástima Bien Bien, bien Más moneditas Bueno, nos llevamos una aquí Porta de 6 Yo te juro Voy a la base Voy B Voy B ¿Quiere pushar una más? Va a perder todo lo mío Bien Nos vamos Voy a tirar Volve por favor No quiero que mueras Paquea conmigo Si es necesario Me hubiera llevado un doble Botas No puedo comprar Vamos a comprar esto Vamos a rullar redención Esto Y un guardecito ¿No? Para el guard Ahí está Listo El Kartus Tiene ulti Así que puede dar Un poco más de ayuda Un whatsapp ahí Y Bueno, el Kartus Está pingueando Que tiene ulti Vamos a desear Vamos, carajo No, no vale la pena Gastar flash No vale la pena Totalmente No vale la pena Vamos a guardar ahí Vamos a poner un visual acá Hay un guard ahí Efectivamente Tengo barrera Se pueden hacer cosas Oh, qué lástima Qué pena Tengo ulti Qué lástima Esa sí le pega Bueno, me voy a buscar Las frutimiel estas Kartus Bueno, lo va a gastar Totalmente Al Al Shazoo Vamos a guardar el dragón Debería quedarme con mi adesencia Que estoy perdiendo bastante Debería romper el visual Que puso la Hanna acá Bueno, vamos 3-5 Ah, 2 kills el Nasus Bien Bueno, ya está Totalmente fieada ¿Cuántas cargas tiene el Nasus? 141 ¿Qué minuto? 8-5 8-5 Bastante Bastante farmea tiene Bueno Esta línea va a ser muy pasiva Vamos a tener que controlar Nuestra ulti Para ayudar a los demás Las monedas también No, déjame jugar Bueno, mejor te lo dejo Bueno, esto es partida Se va a definir a ley Nosotros vamos a tener que Cubrirle las nalgas a la Caitlyn Pero ya sabemos que Esa Caitlyn Como que mucha confianza No me da Vamos a tirar ulti Y le salvamos las nalgas Hasta el Carthus Muy bien Tiene Tiene la Evelyn por atrás Efectivamente Y le ibo a voltear Era evidente Tirar eso ahí El gradas debería rematarla ahora Efectivamente No es necesario que le tire la OLE Porque voy a perder mucha vida Me caí por la moneda Uff, mucho daño Vamos a tener que quedar atrás Ahí está Eso es lo que quería curarme Quería curarme Bueno, si uso las Q Puedo aguantar bastante la línea Así nada, vamos a borrarlo Ahí está, silencio Bien, otro GAL más Aquí tenemos un GAL más Que sale la Caitlyn Y de a poquito a poquito Total tengo barrera Bien, me curo No, no me curo nada Tengo barrera Así que me aseguro Un poquitín de supervivencia Tiro barrera Tiro a ulti Ah, la gana lo va a ver Bueno, se cago todo No, cuidado acá con eso Me curo, está acá Se curaron un montón, es verdad Vamos a tirar un GAL más a la Caitlyn Ahí está, ahora tengo ulti Vamos a pinguearlo Bien Vamos a guardiar esto Tengo ulti Deberías gastar la tuya Ah, no, tenés Bueno Tengo el Podemos usar eso Mmm, te están midiendo todo, Grav Mmm, Grav ¿Te llegas a salvar? Oh, fuck No me cultea Fuck Que mierda Que mal Que mal No sabía que tenía guardia No sabía que tenía guardia Bueno, totalmente cagada Mira, yo no sabía No vaquí nada Así que nada Bueno, por redención No sabía que tenía guardia Bueno, gastó flash y TP El Nasus le va a hacer un cráter en top Yo creo que si fuera él Tiraría ulti No sé qué sacarme MR Anti-AD Nada, no sé Lo mata Lo mata Lo mata Gastó ulti Ya sube Ignite Ah, y debí comprar un visual Antes de que armadura Bueno, no pasa nada Las ganas Vamos Ah, no los vas a poder matar Bien, flash No tenía ulti Capaz sí Tengo mi ulti todavía Bueno, 7-7 Se acaba de dar vuelta la tortilla Efectivamente Como yo decía de la Evelyn Cada paso Es un nuevo viaje Qué mal Yo no sabía que estaba guardiado acá Pensé que no tenía guardia Viene la Hanna Le vamos a romper el visual Ahora va a poner otro Bueno, Kartuz se va a definir de ley No más Le rompo el visual gratis No importa Voy a aguantar tranca Tengo ulti Kartuz Eh Nos regalaron dos visuales gratis Vamos a pinguearle ahí al Nasus Por la tranquilidad del espíritu Vale Pero Me hubiera mandado el gratis Total no perdía nada Tengo ulti Van a venir todos, ¿no? Vamos a tomar una poción Ay, ya te voy a tirar eso Venga, gasto ulti Viene el Shazubo Viene también la Evelyn Por lo que se ve Aunque la Evelyn la vi por todo No importa Lo mío no va a morir al lado A no ser que se hayan sacado No, no se sacaron todavía El Shama del Verdugo Así que la Ketrim Va a tener un mínimo de supervivencia Obviamente Me van a hacer Focus a mí Ahí está Nada, que la Evelyn solamente tiene que farmear Nosotros sacamos tres plaquitas Ellos no sacaron ninguna Por suerte Así sacaron una Bueno, pusieron un visual Nosotros seguimos sacando oro La Hanna creo que no sacó todavía Ah, sí lo sacó Viene el Shazubo Ya lo vimos, compadre Vamos a guardar este bush Por las dudas Este anti... Anti... Ganqueo SOP Vamos por redención Efectivamente me fueron a guardar ahí Y vamos a comprar un visual Me lo pusieron acá Compraron visual Y vamos a poner una redención acá Tengo ultimando Me parece que te dejó en coma A propósito por la Evelyn, eh Yo no vaquearía ahí ¿Qué quieres que te diga? Voy a sacarme el Kalis Esta partida voy a sacar el Kalis Lo perdí Vamos a poner un visual acá Vamos a avisar la mía Vamos a avisar la mía Vamos a romper el guard que hay acá Otro visual más que nos regalan los muchachos Hay una monedita más Vení monedita Vení con papa Muy bien 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 Con Evelyn lo puede gankear Sí, es verdad Es verdad Van a poner otro visual más O lo fueron a gankear el Kalis también Vamos a gankear ulti ¿Verdad? 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 ¿En serio me vas a tirar hace poco a mi? ¿Verdad? Jajajajaja Bueno, eso es lo bueno, tener una zoraca utilidad Es el único que hizo fue quedarse quieto y cuidar básico. Bueno, me regalaron otro visual más. Bueno, se dieron cuenta de que no... Sí, se armó el Kali, la escana. Se dieron cuenta de que al lado mío no va a morir ningún ADC. Bien, vamos por botas. Y un visual más. No gasté nada, ni barrera, ni nada. Tengo redención en... 40. Cuando salga el dragón no lo voy a tener, lamentablemente. No sé que se extienda un poquitín más. Que dudo, realmente, que se extienda un poco más. Bueno, la killtrain todavía no sacó el filo. Si sacara filo ganaríamos ese trade. La ceba no tenía mana si no hubiera muerto. Ahí. ¿Qué quiere hacer hijo? Voy a guardar la ultima. Bien, dragón hecho. No puedo ver a M.A.S. Gracias. No. ¿Ya sube en serio? ¿Vas a querer dividirme? No. ¿En serio? No tenía redención. No tenía la redención antes. ¿Qué nivel tiene la B.A.? Bueno, esta vez vamos a ir por el pebetero. No. Pebetero o K.A.L.I.S. Mmm. Pebetero y K.A.L.I.S. ¿Qué tiene? Nivel 2 y gradas nivel 9. Claro, está más farmeada. Tiene la misma kill, pero está más farmeada. Taxió líneas. Y nada, tiene un poco más de ventaja. Bien, el lazo sacó trinidad. ¿Cuántas cargas tiene el lazo ahora este minuto? 423. Bastante. Bastante. Bueno, sacamos el dragón, que es lo más importante. Deberíamos sacar heraldo. Heraldo. No quiero empezar solo. Mi ADC está en coma. Hay un visual ahí. Mi ADC. Mi ADC. Hay un visual efectivamente. Gragas se va a hacer tanque. No va a pegar nada, pero va a aguantar un montón. Se van a encerrar a Gragas. Vamos a voltear el ADC. No. Estoy tardísimo. ¿Ulti? No tiene. Efectivamente no tenía reacción nada. Te va a tirar la Q. Uff. Uff. Ya está. No sub-OP. La cagadita. Que me van a hacer todo el tiempo Focus a mí. Uff. Qué fan. No tiene dulce este Q. Te mata. ¿Dónde tiró la Q? No hay nada. No hay nada. Bueno, el kartu cuánto va? 5-5. Bueno. Ah, va a ir por... Yo vendería las costillas por otra vara, ¿no? Va a ir por gorro. De una va a ir. No le va a importar nada a este muchacho. ¿Y cómo se fideó esa? No está fideada. Vino todo. Vino lo último. Es lo que hizo. Y pasó la aspiradora. Es verdad. Sacó mucho level. Bueno, es verdad. Esa mala vaina. Me mató una vez. Te cagaron, Nasu. Efectivamente fueron todos por el Nasu. No puedo ir. Tienen todos. Guard. Vamos a regalarnos por nuestro lado. Bueno, la Kidrin va a morir. Por dos razones. Una está sola. Y dos porque le va a ir a Evelyn. Y vaya sudo. Puede ser torre por torre. Sí. Pero no cambia de que va a regalar el culo. Está solo ese. Me escucho. Me dio con la ulti. Bueno. Buenas gradas. Buenas ulti. Bueno. Entregó el culito. Y más a la Evelyn. La que menos queremos que... Queremos la que se fide. Dios. Dios. Estos ADC autistas. Más. Debería volver. Más. 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 Es mal rojo. No era necesario la ulti. El dragón. Bueno. Es una mierda. Este dragón. Sinceramente. Debería volver. No. No es tan importante. Este dragón. A que lo jugué por. Solary. Calis. 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 El mundo entero. En equilibrio. Otro arma modo. El presidente. El especialista. El actualismo. El desarrollo de esta cantidad. Mirá vos. La está recagando el Grava Nada Uh, voy Tiraron ulti Salí de ahí, boludo Qué lamentable, la están recagando No sé, le creo un 400 y algo Y de una sola doble Bueno, el naso sigue siendo destrozo sin top Vamos a poner un visual acá Uteale, dale, puto, utea Ya llegó el naso con la chota dura Dejale el grande Yo lo único que tengo que hacer es usar el silencio Para sacar carga de sangre No necesaria totalmente Porque al naso ya no le importa nada Mirar ulti Ah, no, se murió, lástima Ok, vamos a pelear, no tengo redención hermano Sacaron heridas graves por lo que se vio ahí Con barrera y todo La Evelyn viene a lo último Nada, mirá Y se va a fecar el carto, boludo ¿A dónde? No sacó nada la Evelyn bot Entre el Gra y el Cartoon no sé cuál la escala peor Ah, 06 la Caitlyn Ah, por Dios Encima Sí, es verdad La Caitlyn es un asco Totalmente, es cierto Un asco la Evelyn Digo la Caitlyn Ay, Dios Qué jungla de miel Lo peor de esto es que no tiene ni las botas hechas la Evelyn La diferencia de jungla Y el carto que se va a FK Claro, ve la cosa mal y se va Típico Ay, Dios Bueno, hermosos puntos Carto FK No vamos a avisar que se fue a FK Porque van a aprovechar todas las líneas Ya que son uno menos Lazo, lástima al naso Estaba recontrofiliado el naso Está un poco bueno Vamos a pegar una fracción Uff, mirá ese migrado ese tornado Qué lástima Las canas es horrible, boludo No hizo nada Yo que tengo un equipo de mierda Dale, putultea No te dan Me voy a la mierda Que se caen cogiendo a todos Bueno, yo voto que sí Lamentablemente ya el carto FK Carto FK Por mí es un SIG Que la ganen rápido Ya, ni vale la pena que carajo compre Vamos a poner reporte en la carto Reporte en la carto Se fue a FK a propósito A propósito Ay, tira maestría, boludo Tira maestría Lamentable Lamentable partida, boludo Lamentable partida Carto de mierda Qué carto de mierda No le voy a dar honor a nadie No se lo merece 19 puntos a la mierda Qué pedazo de sorete, boludo A propósito Se fue a FK Qué lamentable, eh Esta gente del orto Ay, Dios Así que nada, bueno Nos vemos la siguiente partida Rem contributing Gracias.